Bienvenidos a un nuevo video de Crack Deportivo Noticias. Johnny, ¿cómo estás? ¿Cómo andás? Dami, muy buenas tardes. ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Vos? Todo tranquilo. Esperando una nueva jornada de la liga. Sí, es verdad. Como dijimos, todo movidito acá. Termina una, arranca otra, termina una, arranca otra. Creo que el mayor tiempo que vamos a tener entre fecha y fecha se va a dar recién en la siguiente, que termina el lunes, si mal no me equivoco, y arranca recién el viernes, me parece. Sí, lunes o martes. El lunes yo tengo así en la memoria como seis partidas el lunes, o cinco. Sí, me parece que están todos juntitos porque después hasta el viernes no hay. Pero bueno, de igual manera estamos hablando de cuatro días. La semana que se va a jugar el Copa Argentina, ojo, aquellos equipos que juegan Copa Argentina, también se le viene ahí una linda seguida. Bueno, mejor igual, te digo, Johnny. A mí me gusta poner la tele y ver un partido de fútbol. En este momento estás jugando hasta Chacarita. Y está bueno también ver un poquito de la B. Bueno, mucho para hablar, mucho para tocar. Vamos a estar hablando del mundo jeneise. Boca que ha empatado ante Sarmiento. Un empate que seguramente tiene sabor. Un poquito a derrota, porque creo que Boca hizo los méritos como para quedarse con el partido. Todas muchas situaciones de peligro. Lo que ya conocemos y hemos hablado la reacción, que de igual manera te quiero escuchar. Cavani y su tarde-noche errática, más allá de la molestia que después tiene y se termina yendo reemplazado. Bueno, vamos a hablar de eso. ¿Qué viste de Boca? ¿Qué te pareció Boca? ¿Si mejoró? ¿Si no mejoró? ¿Dónde están los puntos a tocar? ¿Qué es lo que se viene? Y como siempre, el mercado de pases, que si bien se termina, se termina media. Porque si Boca vende, puede incorporar. Si Boca vende al exterior, puede incorporar. Hay noticias donde Boca ya tiene casi ventas confirmadas para poder incorporar jugadores que Boca está tramitando para incorporar y que está muy avanzada en la negociación. Bueno, tenemos un montón de cuestiones para tocar en este video, como siempre, Johnny. Antes de meternos de lleno con todo eso, agradecer como siempre a la comunidad. Decirles que se suscriban a aquellos que todavía no lo están que son muchos y ven todos los videos. Que le pongan me gusta, que es muy importante. Y lo mismo el comentario de qué están viendo de Boca, qué refuerzos Boca necesita, si es que necesita, quién le gustaría que llegue, qué le parece la información que están dando, lo que quieran. Es todo gratis y nos sirve para seguir creciendo. Dicho esto, Johnny, nos metemos un poquito en qué viste de Boca en el empate y en Palma también con información que tenés muy importante. Sí, un Boca que a mí me gustó por momentos. Obviamente, si vamos al desarrollo general, fueron muy claras las declaraciones de Zarralde. Es decir, nos llevamos un gran punto. Y cuando el rival te dice nos llevamos un gran punto es porque merecieron perder. Y ayer Boca mereció ganar ante Sarmiento porque no solamente fue superior con la pelota, sino también en situaciones claras de gol. La única, el único punto negativo, por así decirlo, es la ineficacia que tuvo Edinson Cavani. Pero lo cierto es que Cavani tuvo un gran partido, más allá de los goles cerrados. Si no fue el partido con más protagonismo de Edinson Cavani que llegó a Boca, pega en el palo, junto con el de Palmeiras y el primero de Racing. Después, no recuerdo, otro de Cavani de este nivel. Obviamente, erró los goles, que eso es un detalle a mejorar. Pero también hay que tener en cuenta, y que lo charlábamos justamente antes de arrancar, que es la primera vez que Cavani puede decir me voy con Branca porque erré los goles. Porque tuve las situaciones para hacerlo y no lo hice. Porque si vamos a la situación, al ping-pong, por así decirlo, fácil recuerdo cinco situaciones claras para Cavani. Eso nunca le había pasado en Boca. Me parece que una vez que se le abra el arco a Cavani va a empezar a darle grandes alegrías justamente a Diego Martínez y también a Boca, siempre y cuando lo deje con un socio impensado. Uno pensaba que llegaba justamente para hacer un recambio, para hacer una variante en el banco de suplentes. Y rápidamente Zenón se mete en el once titular. Un jugador que Boca realmente ahí sí hay que sacarse el sombrero y darle la derecha a la dirigencia que lo fue a buscar, que es el jugador que le faltaba. Más allá de que muchos ayer escuchaban de que Boca sigue sin conexión, me llamó de algo extraño porque justamente lo que tuvo Zenón fue conexión. Fue unir los volantes con los delanteros y así lo dejó en claro, en buscar en todo momento a Cavani. Entonces, me parece que Boca jugando de esta manera va a ganar más partidos de los que va a perder. Obviamente tiene puntos para corregir principalmente el mediocampo y la gente lo deja demostrado. Y me parece que Diego Martínez también lo deja demostrado con algunas decisiones que todo va a depender dentro de 15 días cuando regresen Medina y X Fernández. Los dos titulares y por decantación y por lo que se ve, los dos que van a salir son Paul Fernández y Campuzano. Bueno, que Paul Fernández no tenga la cinta de capitán también empieza a marcar de que no es un jugador tan importante para el once titular, más allá de la banca del entrenador en conferencia. Y ahí se le abre o se le arma solo el equipo a Diego Martínez. Pero bueno, eso es historia para más adelante cuando ya tenga estos jugadores y empecemos a analizar quiénes tienen que quedar en el banco. Lo cierto es que Boca se sigue moviendo en el mercado de pases. Esperó para asegurarse alguna salida justamente para que le den el cupo una vez cerrado el mercado de pases para seguir incorporando una vez más con la decisión del día de ayer de AFA en que los clubes, más allá de que hayan vendido hasta comienzo de esta semana, también van a tener esa posibilidad. Por eso Boca aceleró en la partida de dos jugadores que claramente están borrados por Diego Martínez, como ese Bruno Valdés y también Vicente Taborda. Por el caso de Valdés, avanzado y casi cerrado su traspaso a Cerro Porteño. Falta definir algunos montos de obligación de compra, de opción de compra que va a ser el préstamo entre Boca y Cerro Porteño. Lo de Taborda, ya se sabe que el propio jugador le dijo a Boca no voy a ir a Platense, quería ir a Estudiante, Boca dijo a Estudiante no porque es un rival directo, por eso todo se encarrila a que el futuro de Vicente Taborda esté en la Liga de los Estados Unidos, en la MLS, donde tiene varios sondeos justamente para irse a dicho país, que esto le abre también la posibilidad a Boca de seguir sumando cupos para poder incorporar. Con Valdés tiene un cupo más para sumar, que además se agrega de que puede tener un refuerzo extranjero porque libera el cupo justamente extranjero. Y lo de Taborda también se agrega a poder ir en búsqueda de dos refuerzos. Después de esto hay que ver también qué va a pasar con dos jugadores que están uno con un pie y medio ya fuera de Boca y el otro, por cómo actuó la gente ayer, te diría que también. El del primero es Marcelo Weigan. Weigan borrado totalmente de la consideración del entrenador. Sabemos que Advíncula y Blondel es el primero y el segundo lateral. Weigan tiene el problema del contrato, por eso Boca ha buscado una salida en este mercado de pases. Por ahora es difícil, sé que están buscando alguna oferta de Estados Unidos que por lo menos te interesa al propio jugador. También algo de Brasil como para que a Boca le quede algo de dinero o si no directamente se va a terminar marchando libre a mitad de año. Y después el otro es Fabra. Lo de Fabra ya sabemos y hemos dicho de que el futuro de él en Boca estaba terminado. Sabemos que una vez que terminó el mercado de pases en Europa quedan algunos mercados libres abiertos, como Brasil y Estados Unidos. Por eso también Fabra tiene grandes chances de irse. El Vasco de la gama puede reflotar las negociaciones y así también darle un nuevo cupo a Boca para poder incorporar. Bueno, Johnny, completando un poquito lo que marcabas, donde tal vez está la falencia mayor en Boca, creo que es el mediocampo para adelante. Dentro de esto del mediocampo, Boca se mueve a contrarreloj. Boca está contando los minutos para ver hacia dónde puede cerrar algún jugador y apuntó a dos números cinco. El primer número cinco y principal candidato a este momento es Fausto Vera, que nosotros lo fuimos contando durante todo el mercado de pases, a veces con algunos picos donde Boca más lo quiso. Después bajó un poquito el hecho del furor por Vera. Bueno, ahora se reflota la posibilidad porque está buscando un préstamo con opción de compra a Corinthians. Están cerrando esa posibilidad, están viendo, está muy encaminado y puede ser uno de los refuerzos para la mitad de cancha de Boca. Si no es así, el plan B, y solamente es plan B por lo que sale, es Federico Redondo. Ya es conocido que en Europa se cerró el libro de pases, o sea, ya a Boca se le liberó un competidor muy cercano y que seguramente en dinero le podía ganar. Por eso mismo hoy Boca tiene fuerza ante eso, sabe lo que pide Argentino Juniors. Si no concretan la llegada de Fausto Vera, puede haber una oferta importante por Redondo, así que estar atentos que son los dos números 5, hoy grandes números 5 que Boca tiene en carpeta. Después lo conocido, que todo el tiempo estamos diciendo, porque es la noticia que nosotros tenemos, es que lo de Carlos Palacio está muy avanzado y se puede cerrar. El tema que faltan algunos detalles que se empiezan a dar a luz de a poquito al lado Colo Colo, por ejemplo, que no estuvo en la presentación de la nueva camiseta, eso es un punto a favor. Así que atentos porque se puede dar que Carlos Palacio sea el cuarto refuerzo de Boca en las próximas horas que sea anunciado. Y después hay un volante también de creación que está dando vueltas ahí, que Boca tiene en carpeta, caído casi en su totalidad lo de Florentín. El nombre que vuelve a aparecer es el de Joaquín Pereira, el zurdo del fútbol argentino, Atlético Tucumán, aparece en carpeta, lo quiere Boca, vuelve a estar en el radar, van a hacer un intento, hubo llamados, así que hay que estar atento a que no sea el volante creativo que también tengan para que tire paredes hoy con Xenon. Así que veremos qué sucede. Johnny, con esto cerramos el informe del día de hoy. Gracias gente del otro lado, suscríbanse, activen la campanita, pónganle me gusta, comenten, que leemos absolutamente todo. Abrazo y mañana seguimos con más.